Ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Fulcorrería. O sea, que el documento es auténtico. ¿Por qué digo que es auténtico? Porque, para no ser tan categórico, ¿por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. No la terminé de leer. Es una denuncia muy grave. Desde luego, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, recale todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el video que se conoció es el que ya se entregó y se habla de ese video en el documento, recibos de entrega de dinero. Desde luego, tiene que llamarse a declarar a los involucrados. Tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación con rectitud y desde luego con apego a la ley. Que se sepa todo, que se conozca la verdad. Yo sostengo mis planteamientos, que todos los mexicanos sepamos. Porque antes no se sabía. En este caso del señor Lozoya, vamos a agarrar mucho. Si se garantiza el derecho a la información. Creo que sí convendría, si se va a llegar a los expresidentes, que se realice una consulta pública. Los gobernadores deben separarse de su cargo. Lo va a determinar la Fiscalía. No hay como cierto temor de que al rato un juez diga, es que se violó el debido proceso y entonces todos los señalados, todos los que están en la denuncia, pues no se van a poder castigar. Pues hay que verlo legalmente, pero no creo que lo esté haciendo la Fiscalía. No tiene por qué afectarse o violarse el debido proceso. Porque se integró mal o porque se filtró un documento, ya que eran libres. No, una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Que hay que buscar es que no se viole la ley. Y si está mal el procedimiento, reponerlo.